de la mañana. Ya que van a ser los 17 grados esta mañana para Santiago, ya tenemos también marcando los 18 en Juárez, Caderey, Tapodaca, Guadalupe y García, mientras que también oscila la temperatura de los 19 grados para San Pedro, Santa Catarina, Escobedo y para el centro del área metropolitana los 20 grados. ¿Qué nos espera para la región noreste, territorio nacional, a todos nuestros vecinos que se encuentran en Saltillo? 13 grados marcando esta mañana, podemos ver también a la doctora Arroyo los 12 grados, en Montemorelo, Sabina Hidalgo, Monclova los 17 grados, mientras que para Anáhuac y Linares los 18, igualmente no dejando atrás Colombia, marcando este mismo patrón atmosférico, para Miguel Alemán los 19, mientras que para Reynosa marcando los 21 grados. Las condiciones de cielo el día de hoy son soleado, en el cual tenemos una máxima de 25 grados. Ya para esta noche, marcando los 18, ¿qué nos espera para el día de mañana? Inicio de semana, vemos la mínima de 16 grados, llegando a la máxima de 27. Condiciones de cielo soleado igualmente que persisten para el día martes, vemos mínima de 19, llegando hasta los 29 como temperatura máxima. El miércoles hay probabilidad de ligera lluvia, tómelo en cuenta para que no lo tome desprevenido. Le platico, 17 grados como mínima, máxima de 28 grados. El jueves también hay probabilidad que persiste de lluvia, mínima de 17, llegando hasta los 28 grados. ¿Por qué pasa esto? Fíjeme, le platico en la imagen de radar qué está pasando. Ya vemos dónde se disipa el frente frío número 8, llevándose consigo algunos remanentes y la inestabilidad por la península de Yucatán. Ya casi no hay lluvias para aquellos sectores. Vemos también en el cual se está formando una tormenta tropical frente a las costas de Jalisco y Colima, pero no llegarán a tocar tierra. Vemos también, aquí como quieran, recuerden que lo mantenemos bien informado. Vemos este frente frío, el cual es un ingreso débil, pero no llegará a afectar al país. Vemos también en el cual las temperaturas ya están un poquito calurosas para Tijuana, en el cual para esta mañana marcando los 18 grados, llegando a la máxima de 27. Mientras que para Juárez tenemos condiciones de cielo despejado, igualmente para Chihuahua, llegando a los 26 grados. Marca en Mazatlán también, condiciones de cielo despejado. Podemos observar para Hermosillo la máxima de 32 grados. Vemos ligera nubosidad. Vamos a ver las temperaturas para la región noreste, el territorio nacional. Podemos observar que hay probabilidad de ligera llovizna para Matamoros, llegando hasta los 28 grados, donde también vamos a llegar en Tampico a la misma temperatura como máxima. Ciudad Victoria, mínima tenemos de 19, llegando hasta los 29, perdón, sí. Y en Saltillo tenemos la máxima de 25. Vamos a ver en Torreón la máxima de 27 grados, que nos espera para el centro del país. Podemos observar que tenemos para Veracruz también probabilidad de ligera lluvia, igualmente para la Ciudad de México y Guadalajara, llegando hasta los 20 grados. En Ciudad de México los 21, Veracruz ya llegando hasta los 30 como valor máximo. Oaxaca llegando hasta los 28 y ligera nubosidad también presente en Acapulco. Vemos también cielo cerrado en Puerto Vallarta, máxima de 29 grados. Para la península de Yucatán se recupera, ya se restablece la temperatura, temperaturas que van oscilando entre los 30 y 31 grados como temperatura máxima para que lo tome en cuenta. Recuerden que la puesta del sol el día de hoy será a las 5 con 59 y nos dará un total de luz solar de 11 horas con 7 minutos. Y este próximo cambio de faceta lunar será este miércoles 7 de noviembre a una hermosa luna llena, alrededor de las 10 horas con 2 minutos. Hasta aquí la información, qué gusto saludar, le vamos con más noticias del otro día.